¿Qué pedo cabezas se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Webfere Juegos Este día te tenemos noticias muy interesantes y te decimos que ya regresamos Otra vez regresamos, siempre regresamos aquí Pero ahora sí, 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 sí que regresamos ¿Ok? ¿Ok? ¿Todos ok? ¿Ok? El día de hoy tenemos noticias como que los desarrolladores de Among Us Están planeando cosas nuevas para el juego ¿Qué hay de diferencia entre Xbox Series S y Xbox Series X? Lo que a ti te interesa, no lo que pues te dicen de procesadores y mamadas Yo te voy a decir la neta del planeta y un detallito que tiene Microsoft con todos Y que Donald Trump ya está harto de que le pregunten si sí se va a hacer el TikTok O si no se va a hacer el TikTok Porque ya dijo algo determinante Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Microsoft y con su Xbox Series S y X Creo que es algo que nos interesa a todos y nos interesa saber en este momento ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me compro? ¿Por qué debería de hacerlo? Pues bueno, tranquilo que yo te voy a decir toda la información que necesitas Toda, 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 wey, toda Mira, lo que tienes que saber primero es que Xbox Series S Es la versión más barata de la nueva generación de Microsoft Nadie esperaba que la revelaran esta semana Pero lo hicieron y lo hicieron bastante bien, a mi parecer Lo hicieron junto con el reveal de los precios Estas consolas van a costar nada más y nada menos que 500 dólares y 300 dólares La versión, pues, más chafona, por así decirlo Que la verdad está bastante buena Pero, ¿cuánto es esto aquí en los Méxicos? ¿Cuánto aquí va a valer? Pues ya anunciaron también oficialmente Y la de 500 dólares aquí cuesta 15 mil pesotes La otra cuesta 8 mil 500 Te voy a decir si está bien o no su precio De entrada te puedo decir que no Pero vamos a ver exactamente cuánto tendría que costar Si fuera lo mismo con los dólares de allá A ver, en este momento Hoy, día 11 de septiembre Estoy checando cuánto serían 500 dólares Y serían 10 mil 637 pesos ¡No 15 mil, hijo de la verga! 15 mil pesos es muchísimo dinero En serio, no sé por qué le suben tanto O sea, parece que quieren que como ya estamos jodidos Nos jodamos más aún Y no podamos comprar este tipo de cosas O sea, en serio, qué poca madre Yo ni en pedo me compro mi Xbox aquí Porque aunque lo pida de Amazon Estados Unidos Con envío, el más rápido de todos Me va a salir en 12 mil, 13 mil pesos Y no 15 mil 15 mil es una grosería Si tienes alguna manera de comprarlo por fuera Yo te recomiendo que lo compres por fuera Ahora, vamos a ver cuánto serían 300 dólares Que es para que no te gastes tu dinero 6 mil 382 No 8 mil 500 pesos Pero bueno, ok Pon tú que lo dejen en 8 mil De todos modos, es una grosería Está más razonable Pero el otro sí se la volaron, güey 15 mil pesos Es neta Neta Es una grosería Pero así son las cosas Ahora sí ¿Qué tiene diferente uno del otro? Pues el Series X Es una mamada Tiene 4K 120 cuadros por segundo Tiene un chingo de procesadores Pues chingón Que hace que todo sea más rápido Funciones nuevas del Xbox Que hacen que Pues cierres pestañas rápido Abras juegos más rápido Tengas un Quick Boost Al inicio de cada juego Que las pantallas de carga sean una caca O sea, que ya sea Y ya cargó tu juego Y pues toda la potencia que tiene Y va a estar Verguísima obviamente Ahora ¿Qué tiene la X Menos que la otra? Tiene un procesador menos chingón Esto no lo vas a ver jamás Más que en los tiempos de carga Pero pues como no vas a tener la otra Para comparar Pues no creo que lo sientas mucho Con todo y que es un procesador menos bueno Aún así Le gana a la X De ahorita O sea, al Xbox One X Le gana en tiempos de carga Y para mí eso ya era súper rápido O sea, la verdad Para mí yo sentía que ya Los juegos cargaban rapidísimo Pero bueno En eso le gana No tiene lector de discos Por esto baja Y lo que más feo le veo Y que la neta es una grosería Es que solo tiene 500 GB de almacenamiento 500 GB de almacenamiento Es nada Para cualquiera que quiera jugar En estos tiempos Juegos de esta generación Que acaba de pasar Como con 4 juegos Ya te llenaste Esos 500 GB Ahora imagínate Los de la siguiente Que van a venir con mejores gráficas Mejores cosas Etcétera Va a ser un poco Un poco difícil Que ese Xbox te rinda No por la capacidad De procesamiento que tiene Sino por la capacidad De almacenamiento que tiene ¿Ok? Entonces Si te compras ese Xbox 100% segurito Que te vas a tener que comprar Mínimo 1 TB más De almacenamiento Para tu Xbox Externo El cual va a hacer Que se te joda un poco la vida Porque los juegos cargan Menos rápido Pero pues Ya es decisión de cada quien Yo en mi humilde opinión Te recomendaría Que te compras el X Y que ninguno de los dos Los compras en tu país de origen Si lo puedes comprar en Estados Unidos Es lo mejor del mundo Pero bueno Yo sé que no se puede siempre Y la ansiosidad nos gana Yo sí lo voy a comprar Allá por mi parte Y eso es lo que te quería comentar De esto Fue mucha información Perdón Al siguiente enchufe de grado El día de hoy Seguramente esto ni le va Ni le viene Porque a él le gustan las películas Y él nos dice lo siguiente Hola Durán Estoy comenzando un canal Para resumir Y comentar pelis Me encantaría que esta comunidad Me pueda apoyar Aunque sea un poquito Pues bueno Por favor vayan a ver A mi amigo del alma Far Reviews Que está haciendo resúmenes Y comentando películas Ahorita acaba de hacerle El de Flashpoint Y le quedó bastante bien Creo que lo hizo excelente Así que por favor Vayan a verlo Ahora Algo que es muy importante Para todos En este momento Es que está pasando Entre Apple Y X Cloud Y Stadia También Pues bueno Lo que decía Apple Era que no quería que entraran Porque no cumplía Con las políticas de Apple Pero simplemente dijo eso Y le cerró la puerta Ahorita que ya se abrió Un poquito más Porque ya también Todos lo tienen en la mira Y todos lo odian En estos momentos Les dijo Ok Pueden entrar Pero con reglas nuevas Cada juego De su servicio Tiene que tener una pestaña Aparte privada Como de juego independiente En la App Store Para que los usuarios Hagan un review De ese juego en específico Eso que puta hueva hacerlo Pero pues ok Aparte de eso Cada juego va a tener Que tener una versión demo Aunque no estén suscritos Al sistema de streaming Ya sea X Cloud O Stadia Y que tengan Una versión de prueba Porque si no tienen esto Es como ver la cara Del consumidor Y no sé qué tantas cosas Yo no sé por qué Apple se hace el bueno Porque siempre son Los culeros con todos Y les roban dinero Y ahorita le subieron El precio a todo el mundo De sus cosas Pero bueno Ok Son los buenos Y pues que cada juego Va a tener su review Etcétera Ahorita en este momento X Cloud y Stadia No dijeron que no Pero tampoco dijeron que sí Porque quieras Que no es una joda Estar haciendo cada juego Imagínate todos los juegos Que va a tener X Cloud Y tener que hacer eso Y tener su rating Y tener que hacer Literalmente una nueva tienda De Xbox Pero en App Store O sea Suena como que es algo fácil Y pues tienen millones Y millones de dólares Pero pues también Es una grosería Que te estén haciendo Y tú cuando ya tienes Un sistema hecho Dentro de tu plataforma Entonces Buenas y malas noticias Ahora sí Algo que todos Querían escuchar En este momento es ¿Qué pasa con el Tistos? ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a prohibir? ¿Si se va a prohibir? ¿No se va a prohibir? Si tú no lo sabes Hay un ampleto muy grande Porque según Estados Unidos Los chinos no se espían A través de TikTok Porque no se registran En cosas Y porque no trabajan Con empresas americanas Pero los chinos dicen Que no Que no es cierto Yo creo que sí Pero yo creo que todos No se espían Ahorita me están espiando Tú me estás espiando Él me está espiando Quizás este personaje Me está espiando Pero no lo está haciendo Realmente no lo sé Pero lo que pasa Es que hay un pleito Muy grande por eso Y Donald Trunks Lo que quiere hacer Es pues Banear a TikTok De La faz de la tierra Al menos la faz de la tierra Que le puedes tener Es a Estados Unidos Y mandarlos muy lejos Lo que había dicho Es que el 20 de septiembre Se acababa Esta aplicación Dentro de su territorio Y apenas TikTok Pues hizo una apelación Hizo una demanda Etcétera Y pues parecía Que le estaba yendo bien Pero dijo Donald Trump Que no le importa La demanda y todo eso Independientemente De cuál sea el resultado De eso TikTok se va El 20 de septiembre Sí o sí Así está la cosa Y pues No hay nada que hacer O sea 20 de septiembre Bye bye TikTok En Estados Unidos Y muy probablemente Si esto sigue así Bye bye TikTok En muchas partes Que estén aliadas Indirecta o directamente Con Estados Unidos Te estoy hablando a ti Audiencia mexicana Porque pues Le seguimos el paso En todo lo que dice Entonces TikTok se va Muy pronto Y ya TikTok se va muy pronto Y pues Yo creo que pueden hacer algo Para que regrese Pero no creo que sea pronto El Rubius Es un personaje jugable En Watch Dogs Legion Y pues ya No hay mucho que decir Sobre esto Él dijo que estaba Muy emocionado por esto Que es algo que ha querido Desde chiquito Que siempre está buscando Estar en algo así Pero nunca se le había dado Realmente Y que en este momento Se le dio perfecto Y que le gustó mucho Como quedó Y lo que más le gusta Es que la comunidad Que tiene Seguramente va a ser Muchísimas tontas Con el personaje Que tiene dentro De Watch Dogs Y esto es lo que más Felicidad le da Porque le va a causar Entretenimiento Hacia audiencia Indirectamente Y bueno pues Obviamente le dio Muchísima publicidad Al juego Porque pues Es el Rubius Tú lo sabes Que lo has visto Alguna vez mínimo En tu vida Y les quedó bien El modelo se ve bastante bien Si se parece un chingo A él Y está muy carado Que bueno que cumplió Su sueño Sueños que yo nunca Voy a cumplir Una noticia rápida Es que el juego De Scott Pilgrim Está de regreso Y ya Quiero que salga Va a salir en Navidad O Holiday Como le quieran decir De 2020 Ya estoy esperando Lo va a salir Para Play 4 Xbox One PC Y Switch Así que no te quedes Fuera de este juegazo Porque es un juegazazazazazo Te lo juro Yo voy a comprar En Steam Yo creo Para jugar con mis amigos Y este juego Se ve hermoso Ahora La noticia Por la que todos vienen Among Us Planea meter Nuevos roles Dentro del juego Esto es verdad Pero te tengo que decir Que es para el juego 2 O sea para Among Us 2 Lo que dicen Es que ellos creen Que un feedback Que se ha escuchado mucho En sus reuniones Cuando hacen reuniones De todos los creadores Dijeron que algo Que se escucha bastante Es que los roles Están desequilibrados Que el malo Puede hacer un buen de cosas Puede controlar Muchísimas cosas Y pues así es como se divierte Pero que los buenos Cuando acaban sus tareas Literalmente no hay nada más Que hacer Que cubrirse unos con otros Y ya no hacer nada Entonces dijeron Que van a incluir Nuevos roles Para que los miembros Del crew De la nave Puedan hacer cosas Ya que acabaron sus tareas Y puedan interactuar Aún más con el mapa Y pues con el juego En general Y esto Más otros roles nuevos Que no nos han revelado Pero que los están pensando bastante Dijeron que van a actualizar El juego actual Con varias cositas Para que se mantenga vivo Un rato Pero que el Among Us 2 Se viene buenísimo Con nuevos roles Con nuevas cosas Y que seguro Seguro nos va a encantar A todos Y que están súper agradecidos Porque a todos Les gustó su juego Y fue de la nada Y pues la verdad Si fue de la nada A mí me gusta mucho el juego Si quieren jugar Voy a estar haciéndolo en stream La próxima semana Ya voy a streamear Lunes Martes Miércoles Y jueves 100% seguro Viene sábado y domingo Les tengo que avisar Si quieren saber más detalles Síganme en Instagram Que ahí es donde Estamos platicando Siempre con más contacto Pero si quieren jugar conmigo Ahí voy a estar Y ahí jugamos un ratito También jugamos Fall Guys También jugamos Lo que se me antoje después Pero pues El Among Us está buenísimo Alguien que no se anda con payasadas Es el siguiente Enchupador El día de hoy Que nos dice Hola Un saludo Soy Boricua Un saludo Soy Boricua Un saludo Soy Boricua Quiero que se suscriban A la página Para más gameplays Y apoyo Muchas gracias Ok Él fue directo Al grano Nos dijo que hace gameplays Nos dijo que quieran Que se suscriban Así que vayan Por favor A ver a mi amigo Ramón Clemente Aquí está su link Abajo en la descripción Por favor vayan a verlo Está muy padre Todos sus gameplays Y él está jugando Muchísimo COD ahorita Y es buenardo Así que vayan a verlo Pero nada Muchas gracias Por estar el día de hoy Estoy muriendo de calor Ya casi instalan los climas Aquí según Pero mientras Me estoy asando Los amo Los quiero muchísimo Espero que estén muy bien Bye